Parole. Información fuera de serie. Alerta. Fraudes por Internet. Seguramente alguna vez en tu vida has hecho tratos, comprado o escuchado sobre alguien que constantemente adquiere productos a través de la red. Es muy importante que tengas mucho cuidado y sepas realmente con el tipo de personas con las que estás tratando, pues hoy en día es tan fácil y sencillo hacer fraudes por la red que las mismas leyes que rigen a nuestro México protegen incluso al mismo delincuente, absolviéndolo de todo delito. Aunque es cierto que existen páginas seguras que le dan al consumidor la garantía de una buena inversión a través de sus marcas de prestigio y establecidas, existen aquellos sitios fraudulentos que forrados bajo interesantes propuestas enganchan al cliente de manera asombrosa que cuando menos lo espera ha sido estafado. Establecimientos que cuentan con su propia página de Internet son los ideales para obtener lo deseado. Mientras tanto, sitios como MercadoLibre o Derremate.com son solo parte de las páginas inseguras que no se hacen responsables ante el mismo robo o estafa. Por supuesto, esto muchas veces tiene que ver con la idea de ahorrar más y pagar menos. Así que ya lo sabes, si eres de las personas que compra a través de Internet, es muy importante saber hacerlo y evitar los sitios patito, correr la voz y tener en cuenta que lamentablemente si nos pasa esto, lo único que podremos hacer es aprender la lección y evitarlo. Todo esto y gracias a las maravillosas leyes que aún no se han hecho para nuestro México moderno. Interesante Parole Información fuera de serie Estable de serie Parole Gracias por ver el video.